hola cómo están sean bienvenidos a otro vídeo yo soy Toñíferas y el día de hoy me encuentro en Zalatitán Jalisco porque es la fiesta de los Tastuanes festejando a la Virgen de Zalatitán acompáñame empieza a ver mucha gente mucho desmadre se escucha la banda la música y de entrada se pueden ver estos puestos de comida y de golosinas para pasar un rato agradable con la familia ya que es una festividad que lleva muchos años y se festeja cada 15 de agosto aquí llegan los Tastuanes y se van formando para pasar al centro de la plaza y ser golpeados con varas verdes para que amarre todas estas ramas son las que ocupan para golpear a la gente vamos a ver si podemos grabar me acabo de brincar de allá porque del lado de enfrente había mucha vigilancia este carnaval representa la lucha entre los españoles y los cascanes y tastuanes mismo nombre que llevan estos enmascarados nos encontramos aquí con un compita que acaba de salir de que le pegaran ¿cómo te llaman bro? me llamo jose de casu landero landero aquí estamos festejando a la virgen del tránsito todos los que estamos aquí estamos cumpliendo ya sean mandos ya sean para que se comien les estén bien pedirle gracias a dios a la virgencita y cada 15 de agosto se va al templo para darle gracias por estos corridos y que nos de chance para el próximo año aquí esta banda la penitencia que tiene que hacer la gente de esta localidad para festejar a la virgencita de salatitán verdad se llevan a chucky es un niño con síndrome de down que está festejando aquí en salatitán jalisco y escuché que van a hacer un relajo ahorita que le pasen a pegar obvio quiero creer que no le van a pegar muy fuerte así las calles de salatitán alrededor de la plaza donde golpean a los tastuanes mucha gente y muchos tastuanes que ya los golpearon o que se están preparando para ser golpeados a este punto solamente podían ingresar las personas que tienen la credencial en su cuello las autoridades no dejaban pasar al público es por eso que tuve que brincarme por la parte de atrás para tener una mejor toma y vista de lo que estaba pasando sin duda alguna te la pasas muy bien en esta fiesta ya que si te aburres de estar viendo a los tastuanes te puedes venir a bailar con la banda la fiesta sigue y sigue lamentablemente yo me tengo que ir hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olvides compartirlo suscribirte y nos vemos hasta la próxima y 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